Ahora en otra versión, versión de un martilleo que le gusta a la gente, lo que le gusta a los tíderes, señores. Tenemos aquí recibiendo un fuerte aplauso a David Mann. Mi hermanito David Mann, por fin, bienvenido a tu programa Comiendo con Flow por Los Minas Radio. Dime, David. Gracias, mi hermano Manuel Flow, tranquilo. Agradecido con Dios, agradecido contigo y todo el oyente que está apoyando lo que está vuelta. Amén, mi hermano. Gracias por estar aquí en Los Minas, la ciudad que hace los tíderes que machucan. No bulto. Donde salen todos los videos pegados. De verdad que sí, Los Minas es algo demasiado picante. Los Minas apoyan demasiado. Bienvenido aquí a nuestra barriada de Los Minas. Bienvenido, mi hermano. Háblame de ti, ¿dónde has estado en este tiempo? ¿Estás metido en un laboratorio? ¿Estás creando? Háblame de ti. No, estamos trabajando, tú sabes, aprovechando y metido en el estudio, haciendo buena música, haciendo buenos planes chéveres para la gente. Amén. Estás promocionando un tema, me dices, momentáneo, porque vienes con otra cosa. Sí, venimos con una producción, lo que es romántica. Y nada, estamos promocionando un tema que se llama ¿Dónde estabas tú? Eso es lo que le estamos dando a la gente ahora mismo. En lo que viene la producción, que prontamente en esta semana o al final de este mes, ya le estamos dando a la gente lo que es ese álbum romántico. Amén, pues vamos a escuchar ese martillo. Se llama, señores, ¿Dónde estabas tú? Ya está en YouTube, con la plataforma digital en todos lados. Se llama ¿Dónde estabas tú? David Mann. Dale, vamos a ver qué es lo que es. Vamos allá. El tema machuca bien, el tema está bien, pero tiene que pasar la prueba creíble del primo. Dale un ching, dale. Vamos a hacerlo. Hay que cantarlo, hay que cantarlo. Vamos, dame un pedacito. Vamos a flau, dicen. Cuando en esos momentos malos te necesitabas, ¿Dónde estabas tú cuando yo joseaba? Cuando pa' como no tenías te empeñabas. Dime dónde estabas tú. Cuando en esos momentos malos te necesitabas, ¿Dónde que estabas tú, 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 tú? Cuando yo joseaba. ¿Dónde que estabas tú, 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 tú? Cuando pa' como no tenías te empeñabas. ¿Y dónde que estabas tú, 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 tú. cuando yo joseaba donde que estaba tú 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 por demagogo no quiero corro contigo me sacaste los pies cuando yo estaba atractivo atractivo por eso es que en para no confío me quite de las mujeres y me puse para lo mío y yo me puse el antealante porque mi diligencia yo lo hice con el gigante y yo me puse el antealante porque mi diligencia yo lo hice tenía par de panas que no querían estamos trabajando pero hay una versión tuya que a mí me gusta claro yo sé una picante que hay por ahí tipo se pone como medio romanticón como medio cuidado que la tipa me dejó y que se fue ay dios tú sabes que hay que hacer cositas diferentes loco porque en verdad tú sabes la música hay que renovar chévere tú tienes un temita por ahí como medio romanticón como que se llama ese tema se llama ya te olvidé claro ese tema está picante por ahí se llama ya te olvidé de mi man está activo el muchacho hoy vienes aquí implorar perdón pero la verdad no te lo doy yo sufrí mucho con tu traición tú me engañaste y ya te olvidé ya por ti yo no siento nada no quiero mensaje tampoco palabra no te quiero ver aquí hablando abajo y ya te olvidé ya por ti yo no siento nada no quiero mensaje tampoco palabra yo no te quiero ver aquí dice que para ti yo no tengo perdón confío una vez y tú fallaste nunca usaste el corazón seré de piedra porque no creo en el amor y por más que cupido toque no abriré mi corazón no digo que fue un error quizás en conocerte pero el de lo que sí le fue fue el de yo quererte de entregarme por completo a ti sin medida por escribirte esta canción y también la poesía y no es que no creo en el amor mujer yo no creo en ti porque tú traicionaste el que yo sentí y te lo di y por tu mal comportamiento malo aprendido yo que tú llamo y llamo y llamo y salga el correo de voz señores tenemos un cantante duro duro con su flow va a ver que ponerte los cabellos largos y eso porque un canta lindo no si tú sabes venimos con un flow diferente tranquilo cuando viene a ver tú sabes una lo que era pero estamos estamos trabajando no el cuñado está activo se le agradece mucho que siempre está activo apoyando claro activo todo el tiempo si cuando en la próxima entrevista vamos ya entiendo de que tenemos ya sea entiendo de que ya tiene que estar lista ya la producción romántica para eso venimos con vídeo y de todo venimos con vídeo y venimos con de todo ya tú sabes así que la gente que se prepara que es buena música que viene para la calle bueno en la plataforma de youtube me pueden buscar así mismo como davy man en facebook así mismo davy man instagram davy man también estamos ahí y en tu casa davy man en mi casa igualito tú supiste bien señor vamos a despedir a davy man con un fuerte aplauso gracias para haber estado con nosotros ok mamá el flow gracias a ti corriendo con flow mi gente manténganse ahí que tenemos un poco más de contenido así que nos vemos en breve mamá el flow el davy man nosotros somos la línea que ustedes no pueden cruzar